Con la venia de la Presidencia. Diputadas, diputados, el 2 de diciembre de 1974 fue asesinado en Tecpan de Galeana el guerrillero Lucio Cabañas Barrientos. Cabañas se destacó por encabezar uno de los más importantes movimientos en contra del Estado mexicano a finales de la década de los 60's y principio de los 70's. En su particular, Estado de Guerrero. En Acción Nacional, aunque no compartimos los métodos y las vías de acción elegida como forma de vida por Lucio Cabañas, reconocemos la importancia y el significado que cobra su figura dentro del contexto que se vivía en aquellas épocas. No podemos desconocer su lucha a favor de los más marginados de la Sierra de Guerrero. Los niveles de pobreza, desigualdad y carencias eran el signo de aquellos días en muchas regiones del país. A décadas de distancia, duele decir que las cosas no han cambiado de forma significativa. La pobreza y desigualdad en Guerrero siguen latentes. Los recursos no llegan como se debe y lejos de atender los problemas de manera integral y con visión de largo plazo, se buscan soluciones inmediatas disfrazadas de programas sociales que sólo sirven como moneda de cambio electoral. Esa es la realidad. Cabañas se formó en la rural de Ayotzinapa y como maestro rural tuvo la oportunidad de conocer de primera mano los problemas de las comunidades. Era claro que México vivía tiempos convulsos. El autoritarismo desde el Congreso, desde el Gobierno Federal y los abusos del poder a nivel local eran el caldo de cultivo para los movimientos sociales y el nacimiento de grupos que hicieron de la violencia su método de presión. Para Acción Nacional, la violencia no puede ser considerada como una forma para el cambio social y la búsqueda de justicia. La violencia es un recurso extremo que no convalidamos y que no nos corresponde enaltecer. Desde la fundación de nuestro partido nos hemos conducido por la vía institucional. Hemos hecho de la política nuestra herramienta más valiosa para el cambio democrático. Las acciones de Lucio Cabaña contrastan con nuestra visión política y postulados humanistas. En su tiempo, Acción Nacional condenó y desconoció la autenticidad del comunicado atribuido al guerrillero Lucio Cabañas, con relación al secuestro del entonces Rubén Figueroa registrado el 30 de mayo de 1974. Para el PAN, los nexos entre Figueroa y el guerrillero eran evidentes, lo cual sembró importantes dudas sobre aquel caso tan sonado. Meses después, Figueroa aparecería ileso en compañía de familiares de Lucio Cabañas. La guerrilla encabezada por Cabañas tenía como motor la lucha por la justicia en el más amplio sentido de la palabra. Pero este tipo de episodios, como el supuesto secuestro de Figueroa, generaban una imagen de simulación que jugaba en contra del dominado partido de los pobres. Más allá de eso, vale la pena decir que Lucio Cabañas se ha convertido en una figura de referencia para los estudiosos de los movimientos sociales de la época. Cabañas es referente también de quienes siguieron su lucha en contra de la opresión de los pueblos. Diputadas y diputados, la efeméride del aniversario luctuoso de Lucio Cabañas, normalista de Ayotzinapa, nos lleva necesariamente a preguntar sobre los avances de la investigación y el paradero de los 43 estudiantes. Y no, no se trata de una bandera política, sino del seguimiento a un caso que merece toda la atención del Estado y que no ha ofrecido respuestas y mucho menos justicia a los familiares de los jóvenes. De igual forma, nos gustaría señalar que aunque las efemérides son importantes para la memoria colectiva de la nación, ojalá hablemos un poco menos de ella y mucho más de la situación política, económica y social del país. Ojalá podemos utilizar más el tiempo de las sesiones para hablar de la agenda política, de la inseguridad, de las vacunas, del desabasto de medicinas, de tratamientos para niños con cáncer, de la escalada en homicidios, de la inflación, de la economía de las familias, de la decepción escolar. Las efemérides deben de cobrar su importancia y no ser utilizadas como distractores o simplemente para cubrir tiempo de las sesiones. Invitamos al grupo mayoritario a debatir sobre los problemas del país de manera seria, como lo amerita nuestro Parlamento, como lo exige el pueblo de México. Es cuanto, señor presidente.